El joven aguachiquense Andrés Pérez Villalba, quien también hace parte de la presidencia de la Corporación Aguachica Modelo de Paz, se lanza a la arena política tras el reciente anuncio de su candidatura a la Alcaldía de Aguachica. Nosotros queremos plantearle algo diferente a Aguachica. ¿Por qué? Porque Aguachica tiene una necesidad muy enorme. Mira, llevamos 21 años que no planificamos, que no tenemos plan de ordenamiento territorial. Y siendo ley de la República no ha sido efectivo. También nosotros queremos añadirle que es la ley 1848 de 2017, que trata de la curaduría cero. ¿Por qué Andrés Ina? Porque el territorio de Aguachica en gran parte es ilegal. Y yo creo que ha llegado el momento de legalizarlo, porque es importante que un municipio que quiera desarrollarse, que algún día quiera ser capital de un departamento, obviamente tenga esa visión. Pérez Villalba estaría aspirando con el respaldo de una coalición de avales de Fuerzas de la Paz, Comunes, UP, Fuerza Ciudadana, Nuevo Liberalismo, entre otros partidos políticos. Es una coalición amplia, de hecho también he invitado a otros candidatos alternativos para que se sumen a la causa, porque yo creo que más del personalismo político tiene que ser, es una idea. Y vamos a tener una gama amplia de partidos alternativos y también del pacto histórico que están con nosotros, y porque ven la gran posibilidad de transformar a Aguachica, como lo hizo antaño Luis Fernando. El joven candidato tiene varias propuestas, entre las cuales se destacan la creación del Jardín Botánico Bosque del Agüil, creación de una curaduría cero, la presentación de un nuevo plan de ordenamiento territorial, entre otras. No, obviamente no va a ser fácil porque hay, ustedes conocen, las maquinarias políticas que tienen captado, incluso instituciones públicas que están incluso inmersas en problemas en la Contraloría, como es el caso del Hospital Regional, que la Contraloría encontró hace un año 10 mil millones de pesos que perdieron de la UCI. Entonces, ¿qué invito yo? Los invito a ustedes, Andraína, y a todos los que nos ven, a que cambiemos esa metodología. ¿Por qué? Porque no podemos seguir en un municipio de 120 mil personas que no se ha planificado, que está lleno de corrupción y, aparte de eso, que no ha habido la verdadera voluntad política para poder transformar Aguachica. La elección de la Alcaldía de Aguachica es una oportunidad para que la ciudadanía decida el rumbo del municipio y elija un líder que represente sus intereses y necesidades. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.